Hola chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video para este canal, el día de hoy les traigo una reseña breve acerca de una actriz modelo Ella se llama Annabelle Ratt, ella nació el 16 de junio de 1997, actualmente tiene 24 años, es de signo Géminis Es de Estados Unidos, tiene su cuenta de Instagram con 98.100 seguidores, también tiene su cuenta de Twitter con 146.900 seguidores Así que ha ganado bastantes seguidores en estos últimos años, según lo que pude investigar ella empezó a trabajar como actriz en el año 2019 Y hasta la actualidad pues sigue trabajando y le está yendo por lo visto bastante bien En la apariencia el color de sus ojos es azul, el color de su pelo es castaño, la altura mide un metro con 62 centímetros Pesa 55 kilos, físicamente en ella todo es natural y tiene algunos tatuajes y también tiene algún piercing por ahí Bueno, según el trabajo que ha venido desempeñándose o desempeñando esta gran actriz pues ha sido bastante bueno Ha trabajado para numerosas empresas que se dedican al tema de la actuación Bastante populares, muchísimas empresas Y eso ha hecho que se haga más conocida, más popular a nivel mundial Y también pues pueda ganar un mayor número de fanáticos cada vez No sabemos cuánto tiempo más se vaya a quedar, vaya a seguir actuando, interpretando papeles, personajes Pero le deseamos lo mejor desde aquí, en sus futuros proyectos Y todo el tiempo que se vaya a quedar en esta carrera como modelo Y bueno, si no la conocías espero que mediante este video hayas conocido un poco más de esta gran modelo y actriz Si quieres seguir viendo más reseñas de otras modelos te invito a que te suscribas a este canal Y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos de este canal